¡Sáquen, pañuelos! ¿Dónde está mi gente de Ecuador? Identifíquese los ecuatorianos en el mundo ¡Maestro Nachito Alomoto! ¡Quinientos años de historia! ¡Baila conmigo! ¡Sum Dorada! ¡Brincando! 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 ¡Que suelten los voladores! ¡Pongan una changa! ¡Que lindas fiestas la de Guano, Guanote! ¡Urcukí! ¡Pero qué linda música la nuestra! ¡Ecuatoriana, por cierto!